Gracias, gobernador Javier Corral, por continuar esta conversación. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Me da mucho gusto continuar con esta conversación. Y buenas noches a la audiencia. En la emisión de ayer, aquí en La Salta a la Razón, Javier Corral ha explicado, digamos, las líneas sustantivas del problema que está enfrentando, pues yo diría, la agroindustria de Chihuahua, con esta discusión y disputa por el agua y el ineludible cumplimiento de compromisos internacionales, en este caso con Estados Unidos por parte de México. Y gobernador, planteado ya ese problema anoche, tú dijiste que habría, ante la sequía que persiste en tu estado, una consecuencia económica, pues algo así como incalculable o desastrosa, ¿de qué estamos hablando? Chihuahua ocupa varios de los primeros lugares en producción agrícola, que representa una derrama económica, un ingreso económico para el estado de cerca de 30 mil millones de pesos. Esa producción se vería seriamente afectada, incluso no en términos de solo de agricultura, sino también de ganadería, porque depende mucho la producción de forraje, la producción ganadera. Y en este sentido, al verse comprometido el siguiente ciclo agrícola por una baja capacidad de las presas en Chihuahua, pues tendríamos realmente un déficit para el sistema de riego. Las cosas que, por recordarle a la audiencia, son sobre todo las vírgenes. La boquilla, las vírgenes y el granero. La boquilla y el granero, y es sugerencia de Javier Corral que para el compromiso con Estados Unidos se emplee el agua, sobre todo del granero, y que no se ordeñe la boquilla. ¿Estoy bien? Así es, nuestra posición ha sido que, es más, ya no es necesario, ni hay tiempo siquiera, para poder extraer más agua de la que permite la toma de obra de la presa El Granero. De hecho, no se necesitaría abrir la boquilla para completar lo que Chihuahua puede aportar al tratado de aquí al 24 de octubre, que se vence el quinquenio. Eso ya quedó planteado, es un problema de administración ineficiente por parte de la Conagua desde 2015. Es correcto. Que mantiene más o menos el mismo equipo en la operación de las presas de Chihuahua. Y me llama mucho la atención, gobernador, que los de Chihuahua parecen ser agricultores y los del resto del país campesinos. Como que fueran los pirurris frente a los chairos. Y yo no sé si al decirles agricultores a los chihuahuenses es porque son todos potentados, hacendados, finqueros, de extensiones extraordinarias. Y quiero que me expliques de qué campesinos o agricultores estamos hablando y como de cuánta población. Mira, en realidad de ahí dependen cerca de unas fácil 20.000 familias de toda la región. Estamos hablando de que el 60% de los productores están bajo el régimen de propiedad ejidal, son ejidatarios. El otro 40% son pequeños propietarios. También hay personas que tienen superficies mayores, pero el promedio de la superficie cultivable en esta zona no es mayor a 5 hectáreas, el promedio. Entonces ha habido efectivamente una narrativa que pretende reducir el conflicto a una disputa entre potentados, grandes terratenientes, tratando de disminuirle la dimensión social que tiene y la genuina preocupación que tienen muchos sectores por el tema del agua. Porque el tema del agua en un estado como Chihuahua, desértico, adquiere una identidad y una unidad social fundamental. Lo que se está dando en este momento en el estado. Y hay una narrativa oficial, primero que lo que pretende es traducir el tema del conflicto social en las cuencas del río Conchos, en los distritos de Riego 05, el 113 y el 90, como un acaparamiento del agua por unos cuantos. No es así, estamos hablando de cientos, de miles de productores, de pequeños productores. Y otra, que es muy importante decirlo, se ha tratado de estigmatizar la participación de distintos actores sociales y políticos frente al conflicto. Nada más vale si son de Morena, pero si son del PAN o de otro partido, entonces ahí sí hay toda una descalificación, una estigmatización, tratando de penalizar o criminalizar la pertenencia a un partido. Por supuesto que hay quienes quisieran llevar, como se dice Carlos Agua a su molino, o utilizar para medrar políticamente con el tema. No lo descarto, como yo también mismo lo he señalado, pero ese no es ni siquiera el elemento más importante. No, pero, a ver, gobernador, vamos a entrarle ahora a la parte política del problema, pero para comprensión de nueva cuenta de la audiencia, cuando hablas de la región, ayúdanos a entender en lo que es el mapa de Chihuahua, que es un estado casi tan grande como España, creo, o casi. ¿Dónde están estas tres presas de que hemos estado hablando? ¿Al norte, al sur, al centro? Desde Camargo hasta Ojinaga, pasando por Saucillo, por Delicias. Ojinaga es frontera. Ojinaga es frontera con los Estados Unidos. ¿Y Camargo está qué tanto al sur, al centro, al norte? Todo el estado. Prácticamente la cuenca atraviesa todo el estado. Prácticamente la atraviesa. ¿De norte a sur? A lo largo. Lo atraviesa a lo largo el estado de Chihuahua. Es una de las cuencas más largas en términos de longitud y de más caudal. O sea, cuando hablamos de este conflicto estamos hablando de miles de familias. Sí, no estamos hablando de una región que está ubicada solamente alrededor de determinado municipio. No, hay varios municipios de Chihuahua. Una especie de columna vertebral acuífera del estado de Chihuahua. A ver, son nuestras tres principales presas. Es la principal cuenca, la del río Conchos. Y es donde se concentran varios de los volúmenes más importantes de producción agrícola y pecuaria en el estado de Chihuahua. Ya lo están viendo los televidentes en la gráfica que se está presentando. Pero era importante para mí tener una visión más comprensible del asunto. Pero hablando de los políticos, pues a uno que no es de tu partido, que es Acción Nacional, es del PRI, le fue como en feria al exgobernador Fernando Baeza porque el subsecretario de Seguridad Federal lo enlistó entre presuntos criminales que asusaron los acontecimientos lamentables que se dieron en la boquilla. Háblanos de qué hizo Fernando Baeza, opositor tuyo, supongo. Bueno, tú conoces históricamente la diferencia que nosotros en Chihuahua tuvimos con motivo de las elecciones de 1986. Sin embargo, yo te quiero decir, en honor a la verdad, que ahí ha habido una irresponsable y muy injusta acusación al licenciado Baeza porque, preocupado por el tema del agua, ha participado en una manifestación que luego se salió de control, efectivamente generó un enfrentamiento con la Guardia Nacional, pero de ahí no se puede colegir, ni mucho menos derivar, que él fue uno de los que instigó o llamó a la violencia. Eso no es cierto. Debo decir que hay un video donde claramente Fernando Baeza llama a los productores a mantener la calma, a mantener la protesta por la vía pacífica, no caer en provocaciones para no desvirtuar o descarrilar el movimiento. Como efectivamente hay personas, Carlos, que quieren manchar este movimiento con acciones radicales que terminarían desprestigiándolo porque lo único que harían es darle argumentos al gobierno federal. Pero es legítima la participación de quien sea en lo que tenga que ver con un problema público, social, y no entiendo para qué la estigmatización. Inclusive participó al menos un presidente municipal, entiendo, del partido Morena. Sí, claro. Es que en realidad a lo largo de la cuenca muchas autoridades, incluso agricultores, hay cantidad de agricultores que son regidores, que son diputados, que son presidentes municipales, síndicos. A ver, ¿por qué? Porque a ellos se dedican y cuando la gente transita la política, pues viene de la actividad económica de la que vive. Entonces, efectivamente, ha habido como una especie de intento para deslegitimar el movimiento social, traduciéndolo en fines político-electorales. Porque lo único que en el país parece estar permitido es cuando Morena encabeza las preocupaciones sociales o cuando es la titular de las protestas. Ahí sí no se dice nada. De hecho, el presidente siempre se enfoca al PAN y luego al PRI, aunque su verdadero destinatario es el PAN, y muy pocas veces menciona a los actores de su propio partido. Independientemente de eso, no puede ser un delito compartir una preocupación social desde una posición política. Lo importante es hacerlo por vías institucionales, por causas adecuadas, que es en lo que nosotros hemos insistido. Lo más, Carlos, es lo que se acaba de hacer precisamente por el subsecretario de Seguridad Pública que acabas de señalar, por Ricardo Mejía Verdeja, incluso al tratar de ligar hechos de naturaleza distinta que acontecen en el Estado como para tratar de vincular al conflicto del agua con los intereses del crimen organizado. En este punto, gobernador, yo te pido que dejemos esta conversación. El tiempo de este asalto se agotó. Pero bueno, Chihuahua, qué bonita es Chihuahua, dice el corrido. Es un temazo como para que aguantes aquí, te lo pido. Dile a tus gobernados que ahorita no toquen la puerta. Terminamos con una tercera conversación entrándole al problema de la criminalización de la protesta. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias, Javier Corral, gobernador constitucional de Chihuahua. Muchas gracias a ustedes. Y no se pierda mañana miércoles el remate de esta conversación. Buenas noches.